Cristian Estrada deja claro que no piensa alejarse de Alejandra Guzmán, la expareja sentimental de Frida Sofía no se quedó callado, sosteniendo que no le incomoda convivir junto a su ex-suegra. Esto debido a que se les continúa viendo muy cercanos a pesar de haberse desatado una polémica por supuestamente tener una relación amorosa con la reina de corazones y de haber sido captados en el mismo hotel. Como se sabe, días atrás el modelo publicó en su perfil de Instagram un breve comunicado con el que dejaba claro cuál es su vínculo con Alejandra Guzmán, manifestando que nunca tuvo ni tendrá relación con ella y su frecuente compartir se debe a que sus hermanos trabajan para la reina de corazones. El joven respondió que no hay nada entre él y la mamá de su ex-novia, al tiempo que precisó que desconoce de dónde salió el rumor. Sin embargo, prefirió no abordar el tema. También mencionó que solo está buscando alejarse de las especulaciones, debido a que se ha sentido muy triste con todo lo que ocurre. No puedo decirte, la verdad. No puedo decirte nada. No puedo contestar, la verdad. Para serte sincero. Quiero relajarme, ¿no? Ya con todo lo que está pasando. Es una estupidez para mí. Pero lo que dijo tajantemente es que no le incomoda compartir con Guzmán, dejando en evidencia que no tiene intenciones de apartarse de ella. Indicó que por ser un caballero no hablará más de la situación y puntualizó que es una gran estupidez, agregando que no tiene explicaciones que dar. Para nada. No, claro que no. Simplemente es por mí. Yo soy un caballero y no tengo por aquí igual las explicaciones. Yo sé quién soy y sé lo que está pasando. Cristian sostuvo que no sabe la causa de la ruptura que hubo entre él y Frida Sofía, mencionando que eso solo se lo deben preguntar a la joven influencer. También explicó que no tiene conocimientos y hubo celos de parte de su ex y que esto haya dañado su noviazgo. En paralelo, Estrada se desligó de los motivos por los que la ahora cantante arremetió contra su familia, asegurando que mientras fueron pareja, nunca abordaron ese tema. Yo creo que eso se lo debería preguntar a ella, ¿no? Pregúntas a la Frida. Frida no tengo nada más que decir, en serio. Es una persona humilde, pero pues ya, ya es más que hablar, es un tema que ya se acabó, ¿no? Sobre decirlo. Si yo en eso no me meto, en verdad, ¿eh? Para que usted, ah, de eso, para nada. Yo creo que ya dije lo que tiene que decir, ¿no? Me parece que es un caballero y no tiene nada más. ¡Gracias!